se realiza señores boda de lgbt en los doyers mejor dicho en el estadio de los doyers reciben de parte no es un fuerte abrazo eduard ventura les saluda en nombre de nación mvp les desea muchas bendiciones les da las gracias por estar siempre en apoyo nuestros señores en los ángeles los doyers de los ángeles de las grandes ligas fueron anfitriones de una boda de ensueño y marcaron el progreso de la comunidad lgbt plus que ha logrado en el mundo pues situarse en el mundo de los deportes señores pues eddie britmerman quien es el vicepresidente senior de los doyers de los ángeles y su novio el ingeniero de software y modelo de jonathan cutler pues sellaron su compromiso en el doyers stadium así es bretman quien se unió pues a la organización hace unos 15 años se convirtió en una de las personas de más alto rango en los deportes en declarar públicamente que era gay esto en el año 2015 pues frente a unos 75 mil familiares o mejor dicho perdón en la boda me estoy refiriendo unos 75 familiares y amigos la feliz pareja intercambió votos en el montículo de lanzar del estadio de los toyers además de celebrar su amor a los recién casados señalaron que su matrimonio es una señal de progreso y de lo lejos que ha llegado el mundo del deportes así es señores como hemos dicho es la primera vez que vemos una boda de esta naturaleza en el estadio de los doyers así es señores y para nosotros con mucho respeto los felicitamos así es señores así es que les repetimos esta es se realiza en la primera boda lgbt mejor dicho l lgbtq es lo que he querido decir plus en el doyers stadium estamos hablando del vicepresidente de los doyers fue quien tuvo la boda con su novio señores así es así andan las cosas en el mundo del béisbol y específicamente en el mundo de los doyers de los ángeles gracias gracias una vez más por estar ahí siempre con nosotros por el apoyo incondicional de siempre recién de parte no es un fuertísimo abrazo dios les bendiga mi gente de nación mvp